Yo sería capaz de matar Contaría la arena del mar Pero hay cosas que un hombre no debe contar Mis labios sellados por tus besos fríos Duermen para siempre Bajo tu parque Tus uñas lastiman Mi sangre es muy poca Alcanza tan solo Para una pared La intención no es buena El error distinto El mejor perfume No cambia con la piel Las nubes de mayo Lloran sin consuelo Cuando te des suelta Ya no estaré más La intención no es buena El error distinto El mejor perfume No cambia con la piel No cambia con la piel Las nubes de mayo Lloran sin consuelo Cuando te des suelta Cuando te des vuelta Ya no estaré Más Más Yo sería capaz de matar Contaría la arena del mar Pero hay cosas que un hombre no debe contar Totalmente duro Suelta tan solo Cuando te deslueve Noék El mejor perfume Gracias por ver el video No quiero tu nombre sentir, no quiero mentiras Colgado al trapecio y sin red, mis manos se quieren soltar No quiero noticias de vos No quiero saber cómo estás Rejunto los huesos sin mí Y saco a pasear el dolor Los charcos se ríen, repaso rutinas Camino en la cuadra que muere en el mar El viento en la rambla, escupe mi cara No, no la quieras más No quiero saber cómo estás No quiero tu nombre sentir No quiero noticias de vos No quiero mentiras Y cuando amanece Esquivo tu espectro Esquivo la dosis de tanto mal Desojo minutos En horas eternas No, no la quieras más No quiero decir, pero no te es firme No quiero parar más Se termina el mundo y sigo aquí Cuidando la puerta Me tape los ojos para ver Tu sonrisa muerta Como un perro viejo me perdí Rejosado junto a vos Hasta el fin El rompecabezas del amor Y de la novenza La carnicería del dolor Y de la tristeza Intentaste ahogarlos pero no Aprendieron a nadar Y ahí están Firme el árbol de la esperanza Mi reina de la soledad El beso en la frente te voy a dar Para que no duermas más Mil retratos de la misma flor El motivo cierto Frágil la columna se partió Pero en el silencio Esperaste el vuelo del adiós Y no quisiste volver El beso que me trae El mismo que te aleja Quisimos escapar Quisimos escapar Abismos sin estrellas Frágil como un arco de papel Ririéndose del mar Meciéndose Mirándonos Bailemos Este es un baile lento Rezo del baile lento El beso que me trae El mismo que te aleja Y si nos escapar Y si nos escapar Abismos sin estrellas Fuego sin memoria Vuelta a la gloria Mirándonos Bailemos Bailemos El beso que me trae El mismo que te aleja Y si nos escapar Abismos sin estrellas Los mirándonos Escapando En silencio Hasta cuando Voy a tirar Voy a tirar Cuatro piedras Cuatro piedras Un mar frío Un mar frío Y enojado Volte a la gloria Volte a la gloria El muro De dos espejos De dos espejos La luz Y en dos restos De mi alma Tu canción Cada tarde Cada noche Panada Panada En el corazón Y al embrujo De tus ojos Mi canción El fantasma De aquel muerto Me vino Me vino a buscar Me vino a buscar Dijo que todo Lo bueno Se puede enterrar Y que nunca Y que nunca Se pierde Lo que no se tiene El día entero La luna Y un poco De paz Cada botella Se guarda Un pedazo De dos Voy a cuidar De la hoja Ya no me importa La flor Y busqué En el fondo oscuro De dos espejos La luz Y en los restos De mi alma Tu canción Cada tarde Cada noche Panada En el corazón Y al embrujo De tus ojos Mi canción Buenas noches ¿Qué tal? Nosotros muy contentos Y en verdad agradecidos Que estén todos acá Al pasar la ciudad Vimos un cartel verde Que dice Bienvenidos Y quisimos entrar Somos tipos comunes Somos tipos comunes Persiguiendo una canción Que cruzó por la plaza Te dejó un beso Y se escondió Y al pasar Por la iglesia Escribió en la pared Yo soy la flor Sin espinas Y no paro de sangrar Sus ojos rasgados No me dejan descansar No me dejan descansar No me dejan descansar En los tilos morados Oh, 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 oh Yo la voy a encontrar En sus brazos Quiero hoy amanecer En su boca carnosa El vino Quiero beber Buenas noches Nos vamos Gracias Pero antes de partir Una mala noticia Las canciones son verdad Sus ojos rasgados Sus ojos rasgados No me dejan descansar No me dejan descansar En los tilos morados Oh, oh, oh Yo la voy a encontrar En sus brazos Quiero hoy amanecer En su boca carnosa El vino Quiero beber En su boca Y todo empieza a arder Estamos en penumbra ¿Qué vamos a hacer? Dántelo El cuerpo, vos y yo El arma uveante agudo Las huesas por doquier Ojos de vidrio Espectadores de cartón Es verdad Acto criminal Es intimidad La escena va a cambiar Es la sed Nos asesorar Váyanse Fuera de aquí A dudar ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¡No! 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 Teñó lugares a los que no fui, recuerdo la escena que nunca vi Allí estamos los dos, sintiendo la verdad, matando sin piedad Otra vez, en algún lugar, lejos de él, fuera de ti Madrugada, ¿dónde estás? Yo he prestado bien Adrugada, eterno, ser nuestro bien Adrugada, eterno, ser nuestro bien Los ojos, labios de cardal, soy de tus caprichos No me pidas más, me pediste el fuego De la oscuridad, te traje la luna No me pidas más Niña de mis ojos, corazón de arroz Anoche fuimos uno, ahora somos dos Me pediste azúcar para tu café Pero sigue amargo el amanecer Me pedí, la lluvia a caer Pero entonces fue, más triste saber Niña de mis ojos, no me quieras más Niña de mis ojos, lágrimas de sal Arde ojos, arde ojos, no me mires más Me pediste un beso, me pediste un beso Que pueda olvidar Ya te di, la lluvia a caer Ya te di, la vida, no me pidas más Que vi, la lluvia a caer Pero entonces fue, más triste saber Niña de mis ojos, niña de mis sueños Niña de mis sueños, no me quieras más Somos olas caprichosas Que se estresan y regresan Insistentes, lastimando Sin sentido Decir tal vez, tal vez mejor Que para siempre o nunca más El labio se emplee y va Dice la verdad La que quieras escuchar A que saben bien sus besos No lo puedo explicar Te quiero decir No te pongas mal No te pongas mal Todo va a pasar Te digo No me digas que Todo va a cambiar Si yo sigo aquí Esperando Estas lágrimas Son tuyas Son tuyas Son tuyas o mías De tristeza o alegría Somos olas A punto de romper Lastimando 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 Sin sentido Es el mar Es el mar En breve En breve La tormenta es peor Y cada vez es peor No te pongas mal No te pongas mal Todo va a pasar Te digo No me digas que Todo va a cambiar Si yo sigo aquí Esperando Y que abras la puerta Y me des un beso Y me des amor Todo va a pasar Y me des amor Y me des amor Y me des amor Todos deberíamos tener amigos bestias Los bestias no mandan a matar ni asustan gente Compran en la feria libros complicados En la soledad recibes un llamado Bebé, tu amigo bestia siempre es bueno para la ocasión Un amigo bestia, él escuchará la confesión Sin mediar palabras sabe bien qué hacer Yo te soñé pidiendo perdón Con los ojos vendados Juego los plomos en mí A la espalda y a ti Muita rosada Creo que esta tarde voy a hablar Con mi amigo bestia Hay más cosas que solucionar Y el tiempo apremia Yo te soñé pidiendo perdón Con los ojos vendados Juego los plomos en mí A la espalda y a ti Muita rosada Muita rosada Yo te soñé pidiendo perdón Con los ojos vendados Juego los plomos en mí A la espalda y a ti Muita rosada Muita rosada ¡Suscríbete al canal! 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 Todo está muy bien, horas muy felices, nunca falta el pan, cada día una flor, duerme entre tu amor, y mi sueño amargo, vida por venir, voy a estar aquí. Amanecer y un día tranquilo, cuando estás cerca, ya no soy mío, dame tu brazo, que tengo un frío, dame tus sueños, así soy mío, dame tu brazo. Amanecer y un día tranquilo, cuando estás cerca, ya no soy mío, dame tu brazo. Amanecer y un día tranquilo, cuando estás cerca, ya no soy mío. Amanecer y un día tranquilo, cuando estás cerca, ya no soy mío. Amanecer y un día tranquilo, cuando estás cerca, ya no soy mío. Buena suerte para vos, hasta siempre. Y no está mal, si pierdo cada cual, bolilla loca que no para de saltar. Amanecer y un día tranquilo, cuando estás cerca, ya no soy mío. Amanecer y un día tranquilo, cuando estás cerca, ya no soy mío. Amanecer y un día tranquilo, cuando estás cerca, ya no soy mío. Amanecer y un día tranquilo, cuando estás cerca, ya no soy mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ya las flores están puestas para esta noche perfecta, dedicada a ti mi habitación. ¡Suscríbete al canal! 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 Divina, furiosa, dispuesta a matar Una daga y una estrella del fondo del mar Y tus lágrimas de dolor y de placer Ahora estamos aquí Carretera perdida, camino sin fin Se estresan en la pared Las flores, los vasos, la risa, la guerra Preguntaste por qué te quiero Y un viento azul Que nos lleva a los ojos Carretera perdida, dorado de amor Yo conozco al boxeador Que besa la lona y escupe la cruz Se arrastra hasta la esquina Y susurra al oído de su entrenador Agua fresca en las heridas Quiere por favor Tan fácil, fácil no es Horizonte lejano Correr y correr Historias que no acaban bien Ni mal, transcurren no más Los amantes siempre quieren Su propia canción Y hoy cantamos aquí Carretera perdida en otro país Se estrellan en la pared Las fotos, los vasos, la risa, la guerra Preguntaste por qué te quiero Y un viento azul Que nos lleva a los ojos Carretera perdida, dorado de amor Carretera perdida, dorado de amor Fue primavera negra revolución Infierno rojo, mi nación, la cruz de plata y no brisa más Tembló la tierra y no te vas Una mañana fría sin pensar, cambió tu suerte mirando el mar Cerró tus ojos, te sacudió, lamió tu lengua y no volvió Nunca más te metas en mis sueños Nunca más rompas mi corazón Puedo volar si quiero y quiero más La vida buena quedó atrás La luna que es una deja de ser dos Dios estaba y se perdió Nunca más te metas en mis sueños Nunca más rompas mi corazón Nunca más te metas en mis sueños Nunca más rompas mi corazón Nunca más rompas mi corazón Con la camisa Como carajo se que hasta aquí Calor, arena y gente shit Con un alien en la buzarda Y esa pendeja que habla y habla Yo ya sé dónde quiero ir ¡Al oeste! En el oeste todo está mejor La gente sabe disfrutar el rock Red en que ha dado y taja mal Llama a la barra que no aguanto más Chuqui el toco y abriga el... ¡Al oeste! Voy a organizar un tour Super fácil La gina en rock Solos en la isla Los voy a dejar Quemar la balsa y que no vuelvan más Ya no sé si vos me entiendes Deja de mirarnos al revés En el oeste te vas a curar De la cumbia y las rock star Todos gritan cuando estamos ahí ¡Mierda caliente! Voy a organizar un festival Alternativa y fascista en rock Toda la noche hasta que salga el sol Que me expliquen qué es el rock and roll Yo no sé si vos me entiendes La burriqueta o la de cualquier pez En el oeste te vas a curar De algunas cosas, otras ni pensar Pero igual vamos a ir ¡Al oeste! ¡Al oeste! ¡Al oeste! ¡Al oeste! Música Cansados de estrellarse nuestros huesos Hujimos de la furia al silencio En este hotel nada es nuestro La vida no nos trajo cosas nuevas El viento solo sabe de hojas secas Y hay que seguir con los restos Tardes de amor en mi alma Llenas de sol olvidada Quebraste el paso para decir Cuando la luna Sangre en la playa Volverás a brisa Cosas extrañas Un giro es un paso en el desierto Odiado por la sed Por el cuerpo Un viento tibio Me arrastra a ti Y bailo colgado a tu cinturidad Las notas de esta bala de su silla Que te olvidaste En un cajón Tardes de amor en mi alma Llenas de sol olvidada Llenas de sol olvidada Aunque dan cosas Para decir Cuando la luna, sangre en la plaza, volverás a irse a mi alma Así murió la flor, la que solo dio espinas Trepo en el corazón, a reservar de dolor Brilla como un puñal, sé como un suspiro Nunca la vi llorar, nunca la vi pedir perdón Primer beso y después, nunca nadie me avisó Siempre el primer amor, es lo que el viento se cerró Me fui sin preguntar, huyendo de tu maldición Solo pude llegar, casando en el próximo bar Fue otra primavera, que la llevó Sus ojos que decía, nunca fui yo Esta vez, lo esperé, y disparé la sangre fría Yo la maté porque era mía No la dejé decir adiós Como testigos, ni un cuerpo en un callejón Yo la maté en mi corazón Ahora que ya no está, no romperás mi corazón Ya no podré besar otros labios nunca más Nunca confíes en mis ojos lastimados Maldito el amor, de un golpe bajo y se va Alguien quite esta nube que hay sobre mí La lluvia, la lluvia abre heridas Que no querí Quiero arrancar este puñal Pide salvar sangre fría Yo la maté porque era mía No soportaba otro adiós No hubo testigos, ni un cuerpo en un callejón No hubo testigos, ni un cuerpo en un callejón Yo la maté en mi corazón Oh, 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 oh Yo la maté porque era mía No la dejé decir adiós Pero el disparo los mató a los dos Y ya no queda corazón 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 Le vendí mi alma al diablo Y se la volví a robar El infierno huele mal ¿Será que todo es fuego y no para de quemar? Solo me falta regresar No está bien ni mal tener el tiempo atrás Alguna vez la suerte tiene que cambiar Te juro que me mira, me miraba, me diro La culpa la tengo yo La culpa la tengo yo Música Que cara de princesa tiene el señor diablo hoy Otra vez se distrazo Su rojo no es tan rojo como el rojo corazón ¿Cuál de todos es mejor? No está bien ni mal tener el tiempo atrás Alguna vez la suerte tiene que cambiar Si un día vuelvo a verte solo te pido un favor Que me lleves junto a vos Ya se fue otra vez El día más largo siempre ha de volver Ya se fue otra vez El día más largo siempre ha de volver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! En un estaño esquinero rodeado deonscabiadores pagó caro su amor y se entregó sin perdón. Tan lejos como un final, que te acaricia el pasar, canción de amantes, de longa extraña, poesía de dolor. Su musa te hizo volver, donde se pierde la sangre y la piel. No era tan fácil seguir la historia hasta la eternidad, cubrir de glorias, flores y sanas, guerras perdidas al llegar. El beso que muerde las piegas y el hacho mar y el mar la hace desaparecer. Milongarrante, Milongarrante. Tan lejos como un final, tan cerca como querías estar, canción de amantes, Milongarrante. Herida de los ojos, toda la culpa de ayer, no alcanza para esta copa de hiel. Tiemblan las mares, se anuncia el diablo, giran las luces del escenario. Sale la furia y canta en un tono cruel, en la noche asesina una vez, un buen dolor, un muerto no, no puede volver. El beso que muerde la piel, el miel ha hecho mar, y el mar lo hace desaparecer. Milón Garante, Milón Garante. Milón Garante, Milón Garante, Milón Garante. El beso que muerde la piel, el miel ha hecho mar, y el mar lo hace desaparecer. La noche, la noche asesina una vez, un buen dolor, un muerto no, no puede volver. Milón Garante, Milón Garante, Milón Garante. Milón Garante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo años perdidos, descubrí en cada vez nuevas formas de tristeza. Choqué en mis ojos, perdí mi voz entre tus risas. Busqué debajo de tu piel, pedí cada veneno. Ya sin fuerzas al final, solo eras eso. No, no ves tu corazón. No, el ciego no es amor. No, yo no voy a morir condenado a este dolor. Con mi alma a tus pies voy a arrancarte el corazón que robó lo mejor de mí. Esos ojos lastimados, brillando como falsas perlas. Esa boca que una vez maldijo las palabras de lo que pudo ser con mi sangre de testigo. Vuelves en la última vez, ya no importa, ya no hay pena. Solo quiero al final llamarle de su pecho frío. El mismo puñal que el ciego en el mío. No, no ves tu corazón. No, el ciego no es amor. No, no, yo no voy a morir condenado a este dolor. Con mi alma a tus pies voy a arrancarte el corazón que robó lo mejor de mí. No, yo no voy a morir condenado a este dolor. Con mi alma a tus pies voy a arrancarte el corazón que robó lo mejor de mí. No, yo no voy a morir condenado a este dolor. No, yo no voy a morir con amor de ti. A tus pies arrancarte el corazón que robó lo mejor de mí. ¡Gracias! 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 Pudiste imaginar, no me conoces, yo siempre vengo a ese bar, soy el que pide dos rubias y un pajar de fuego. Siga la vida, no me van a saludar, pero aquello que olvidan, vuelve con el mar. No me recuerdas, yo siempre vengo a ese bar, soy el del trago amargo, azul interminable, sigue la vida. Y yo siempre en este rincón, con mi cuerpo en llamas, no queda nada, nada. Y yo siempre en este rincón, con mi cuerpo en llamas, no queda nada, nada.